¡Vivo! 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 Voy a traer el pedazo de todo, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de los huecos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pedazo de todo, voy a ser siempre como quiero Voy a traer el pedazo de todo, voy a tener miedo y me tener miedo Voy a olvidarme de los huecos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pedazo de todo, voy a tener miedo Voy a traer el pedazo de todo, voy a tener miedo Monterrey, mi rostro. Recio. Gracias, hermosa. Ustedes me dicen que yo no soy sola. Soledad, mi amor, yo te lloro. Y te acerco, te adoro. Soledad. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!